Max Holloway destroza a Calvin Cater y demuestra por qué está muy por encima del resto de la división. ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo de las artes marciales mixtas en español. En este video vamos a estar hablando sobre Max Holloway y Calvin Cater. En esta ocasión voy a hacer un video exclusivo para el evento estelar porque tengo muchas cosas que decir sobre él y haré un resumen en otro video de lo que fue la cartelera en general. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le dejas la campanita para que activen las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hace unas semanas hice un video donde hacía el argumento de que Max Holloway podía ser considerado uno de los mejores plumas de la historia. Hubieron pocas personas que estuvieron de acuerdo y la gran mayoría me llamó loco. Luego de ver este combate ante Calvin Cater, creo que muchas personas cambiarían de opinión. Max Holloway nos demostró su mejor versión al vencer sistemáticamente por cinco asaltos a Calvin Cater. Y hay muchas cosas que quiero hacer hincapié en este combate. Uno de los puntos que quiero resaltar es el factor que desde que comenzó el COVID, Max Holloway no ha hecho sparring para su segundo combate ante Volkanovski y para su combate ante Calvin Cater no hizo sparring. Y en mi opinión, han sido las dos mejores peleas en la historia de Max Holloway. Es la mejor versión de Max Holloway que hemos visto. Han sido sus dos más recientes combates. Esto te hace entender que a veces el sparring puede restarle a tu rendimiento físico en un combate. Tal vez llegas lesionado o con otro tipo de mentalidad y efecto sobre tu cuerpo. Ahora bien, lo que Max Holloway le hizo a Calvin Cater fue sorprendente. Y más allá de sorprendente, tengo un poco de coraje. Porque pienso que la esquina de Calvin Cater y Herb Dean con el respeto que se merece le fallaron a Calvin Cater. Señores, estamos en el 2021. La medicina ha avanzado. El deporte ha crecido. Y conocemos los efectos que un combate como este, que una paliza como esta, puede tener en la carrera de Calvin Cater. Y yo quiero preguntarle por qué permitieron ese combate seguir. ¿Cómo vamos a justificar que tres asaltos Calvin Cater los perdió 10-8? 10-8, tres asaltos. Y aún así, permitían que este combate siguiera. Y sé que hay muchas personas que van a decir, pero Eric, es que Calvin Cater tuvo algunos baches de éxito. Sí, tienes mucha razón. Por espacios de cinco asaltos, en sus momentos de lucidez, Calvin Cater conectaba uno o dos golpes que parecían tener un gran efecto sobre Max Holloway. Pero estamos hablando de un peleador que ya en el segundo asalto había absorbido 110 golpes significativos puramente en su cabeza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos justificando una paliza por espacio de cinco asaltos porque tal vez es capaz de conectar un golpe de suerte? ¿Porque conectó un buen uppercut en el tercer o cuarto asalto? No, señores. Estamos hablando de la salud de un ser humano. No estamos en los tiempos de los gladiadores para estar con esta barbarie. Lo que vimos de Max Holloway fue genial. Nos demostró por qué es uno de los mejores peleadores activos en estos momentos. Nos demostró su creatividad, su agresividad, su tenacidad y todo lo que tiene por ofrecer. Max Holloway es uno de los mejores. Y el espacio entre él y Calvin Cater demostró ser gigantesco. Y es el trabajo de la esquina. Y si no de la esquina, del árbitro. De velar por la salud de este peleador. Yo soy un gran fanático de Calvin Cater, pero no podemos justificar que el tipo tiene un gran corazón con la paliza que recibió. Pero, seamos honestos, no era necesario permitirle agarrar todo este castigo por espacio de 25 minutos. Es demasiado y perdonen que me dé tanto coraje, pero es que estas son las cosas que a mí me molestan. No estamos en el 1990. No estamos en los principios de este deporte que había muchas cosas desconocidas. Hoy en día sabemos los efectos que esto puede tener en un peleador. Y tenemos que tomar cartas en el asunto. Si la esquina no hace su trabajo, el trabajo es tuyo, Herb Dean. Es tu trabajo ponerle fin a este combate. Y velar por la salud de Calvin Cater. Creo que no existe ninguna excusa lo suficientemente válida para convencerme de que este combate tenía que seguir. Le soy 100% honesto. Ahora vamos con Max. Max Holloway acaba de hacer un statement. Le acaba de enviar un mensaje a toda la división. Si pensaban que había cambiado. Si pensaban que había mermado, están bien equivocados. Este Max Holloway, el Max Holloway que vimos ante Calvin Cater, en mi opinión no pierde con nadie en esta división. Tendría que subir de división para que tal vez se encuentre retos mayores como lo fue de Austin Poirier y ahí puede jugar en un nivel más parejo. Pero esta versión de Max no es la misma versión que enfrentó al primer Volkanovski. Es una mejor versión que el que enfrentó a Volkanovski por segunda ocasión. Señores, Calvin Cater no es cualquier peleador. Calvin Cater es un tipo bien aguerrido, talentoso y capaz. Pero Max Holloway acaba de demostrar que está en su propia liga. Acaban de anunciar el combate entre Alex Volkanovski y Brian Ortega. Una pelea muy interesante y complicada para Volkanovski, el campeón. Ahora recordemos lo que Max le hizo a Ortega. Y no estamos quitándole mérito a Ortega porque Ortega ha demostrado también mucho crecimiento dentro del octágono. Ha mejorado significativamente luego de haber perdido con Max Holloway. Pero vamos a ser sinceros, verdaderamente creemos que mejoró lo suficiente para ganarle a esta versión de Max. No lo sé. No lo sé. Es un tema bien complicado. Súper contento por el combate en general. Fue un gran main event para el debut del UFC en ABC. En televisión americana gratuita. Es masivo para el deporte. Esto lo hace crecer aún más en popularidad. Y un combate de esta magnitud, claro, que le encanta a los fanáticos. A nosotros nos encantan las peleas entretenidas. Y esta pelea fue entretenida. Pero hay una línea bien fina entre ser entretenido y los daños a largo plazo en la carrera de un peleador. En esta semana vimos como MMA Fighting soltó un artículo donde hablaba de eso. De los efectos a largo plazo que el UFC y el deporte tuvo en un peleador en específico. Y ver esto suceder en vivo, en mi opinión, me da mucho coraje. Yo soy una persona que adora este deporte. Adora la acción y adora la competencia. Pero tenemos que ser cuidadosos. Yo no quiero ver a alguien morir dentro de la jaula. Esa no es mi intención. Lo dije con Anthony Smith. Lo repito ahora con Calvin Cater. Las esquinas tienen que velar por sus peleadores. Es su trabajo. Velar por la seguridad de sus pugilas. De la misma manera es el trabajo del árbitro. Ahora quiero saber tu opinión. Déjame en los comentarios qué opinas del combate. Del performance de Max Holloway. Y de la decisión de Herb Dean de permitir el combate seguir. Quiero que comentes todo ese tipo de cosas aquí abajo. No olvides suscribirte a este canal. Y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!